Bueno, lo primero es daros las gracias a todos los que participáis en esta mesa redonda. Creo que tenemos un panel bastante potente para hablar de Branding Content. Eso sí, no tenemos micrófonos para todos. O sea, la idea de esta mesa redonda o de esta mesa de debate es que precisamente eso, que generemos debate, que veamos distintos puntos de vista y que salgamos de aquí habiendo construido un debate constructivo. Pues sí que os voy a pedir que vayamos un poco pasando los micrófonos y con total confianza, quien tenga algo que aportar, que le quite el micrófono al de al lado y que hable. Mi nombre es Carlos, soy el manager de Skiller Academy y para mí es un placer también moderar esta mesa de debate. Creo que hemos tenido una mañana intensa. Me quedo sobre todo con lo último que nos has enseñado, cómo será el futuro de Branding Content, el futuro de las marcas. Cada vez las marcas yo creo que apuestan más por el contenido porque es una forma distinta de llegar a ese público objetivo. Pero sí que es cierto que quiero empezar hablando de dos tópicos, a ver qué opináis vosotros. Y es que como todos sabemos, parece que definitivamente en enero desaparecen las cookies, esas cookies de tercero. Entonces, ¿creéis que veremos una opuesta más grande todavía por el Branding Content? Ah, vale. Me lo deja a mí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, un placer estar aquí en este foro rodeado de grandes profesionales. Es un lujazo. Bueno, pues Branding Content, una vez más, yo creo que un retazo, ¿no? Ante la desaparición de las cookies y todavía aún más. Para llegar a impactar, pues bueno, va a tener que trabajar muy mucho, ¿no? Los creadores de contenido de las empresas, de las agencias, para poder llegar de otra manera al público objetivo. ¿Por aquí qué pensáis? ¿Veremos un auge del Branding Content con el muerte de las cookies de terceros? ¿Seguirá todo igual? Pues no, me lanzo. Luego me calláis ya. No, voy a hacer una reflexión que tiene que ver con uno de los ponentes que tuvimos en Brandiosas en la BCMA, que era Robert Rose y su socio Joe Polucci, que ellos son los creadores del Content Marketing Institute, y crearon un libro que decía cómo convertir tu marca en un centro de negocio en vez de en un centro de coste. Y me parece que en el fondo es eso. Las marcas, con la desaparición de las cookies y con muchas otras cosas, van a tener que entender que tienen que atraer y que generar una comunidad propia. Que crear una audiencia propia para la marca será beneficioso y dejarán de gastar dinero y empezarán a invertir dinero en alimentar esta comunidad, esta audiencia propia. Interesante. Pasar de gastar a pasar a invertir, ¿no? Hemos estado hablando, como nos contaba Carmela, cómo evolucionará todo esto a futuro. Siguiente tópico del que quiero hablar, que sí que es cierto que se ha tocado ya algo en las diferentes ponencias. ¿Cómo creéis que la llegada de la inteligencia artificial ayudará a la creación del Branding Content? Bueno, yo contesto porque creo que la inteligencia artificial todavía es algo emergente, experimental, pero como los años de la inteligencia artificial, un año de personas son cinco de perro en inteligencia artificial. O sea, pasa muy rápidamente. Ahora mismo, por ejemplo, desde Kraft, para nosotros lo que supone la inteligencia artificial es una herramienta potentísima de aceleración, de encontrar nuevas vías creativas, de acelerar, de encontrar narrativas diferentes o perspectivas diferentes que a lo mejor un creativo no se hubiera planteado, ¿no? Y de tener unas posibilidades y una elasticidad que hasta ahora no teníamos. Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar mucho, no solamente el Branding Content, sino el marketing en general y como lo conocemos, pero también va a afectar a esas narrativas, a esos estilos, a esos lenguajes, ¿no? La capacidad de poder co-crear, de poder imaginar diferentes cosas y sobre todo poder producirlas de forma muchísimo más ágil. Para nosotros ahora mismo es un catalizador brutal de cómo encontramos nuevas formas de contar a la gente, cómo encontramos nuevos formatos, cómo entramos mejor en plataformas, cómo entendemos mejor a los consumidores. Yo creo que eso es potentísimo y viene para quedarse. No, ahí completamente de acuerdo. ¿Por aquí queríais algo que añadir? Yo me la... Creo que la inteligencia artificial va a ser una realidad. No se puede ir en contra del progreso. Pero también hay que escuchar a la gente que está diciendo, espera, vamos a darle una pensada, ¿no? David Simon, el creador de The Wire, hace poco decía me meto una pistola en la boca antes que utilizar inteligencia artificial. La asociación de guionistas en Estados Unidos está en huelga y podemos decir, ah, revolución industrial, también querían quemar los telares, ¿no? No se trata de eso, se trata de que las reglas del juego tienen que cambiar. O sea, nos podemos subir a esa ola de manera muy rápida, pero hay que sentar una serie de bases. Por ejemplo, lo que decía David Simon, ¿no? Con esa butada de me meto una pistola en la boca antes que utilizar inteligencia artificial. Es, lo que no vale es que me pagues como guionista por tiempo. Porque hasta ahora en Estados Unidos pagan por tiempo de participación en un proyecto. Ah, ahora vas a utilizar mis ideas en un pitch de tres días y luego mi creatividad vas a meterla en una inteligencia artificial y no solo me vas a pagar por tres días, sino que además vas a firmarlo con mi nombre, algo que ha sido alterado por mí. Es decir, hay una serie de debates, que igual no es el foro, habría un foro específico de inteligencia artificial. Sí, pero es lo mismo, porque son creadores y eso afecta a derechos, a propiedad intelectual, porque en el branded content lo que generamos son activos y un activo es una IP y un activo es algo que tú esperas obtener un rendimiento a futuro. Por lo cuanto es algo registrable y entonces hay muchos aspectos. En la BCMA, nosotros hemos, con la colaboración de nuestros abogados de Cija, acabamos de sacar una guía de branded content inteligencia artificial que lo único que dice es, como mínimo, mírate las condiciones de uso de la herramienta. ¿Algo que añadir al respecto de inteligencia artificial? Yo me voy jodido ya, porque tengo que pensar en esto que has dicho ahora. Bueno, a ver, yo creo que va a cambiar muchas cosas, pero en todas las industrias, efectivamente creo que es un tema súper importante el que dices, Pablo, el de los derechos, pero tenemos que evolucionar. O sea, es una realidad que viene, es aplastante. Mira, el paralelismo también del que se habla es cuando entró la fotografía, los artistas no querían y al final lo que sirvió fue para crear una nueva ola de creatividad basada en un nuevo modelo y en un nuevo formato. Cuando nos enfrentamos a eso es muy grande, hay que tener muchísima precaución, pero no solamente en la publicidad, en muchos aspectos, privacidad, etc. Pero es una herramienta con la que vamos a tener que vivir, vamos a tener que aprender a co-crear y evidentemente vamos a tener que aprender muy bien cómo legalmente, porque va a marcar mucho el futuro de muchas profesiones. O sea, nosotros ahora mismo cuando aplicamos, por ejemplo, la voz basada en inteligencia artificial, tenemos muy en cuenta los derechos de ese locutor. O sea, no damos un paso en falso. Siempre aseguramos que lo que estamos haciendo es la dirección adecuada y que estamos protegiendo los derechos de las personas, que es al final lo que tenemos que proteger. Yo ahí completamente de acuerdo. Creo que es el momento de adaptarse a morir y ya iremos viendo cómo vamos adaptando las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, en mi rol de agencia de medios también, es el camino que hemos tomado. Tenemos cuatro proyectos fundamentales donde vamos a ir viendo cómo ahorramos costes, cómo ahorramos el tiempo y cómo nos ayuda a potenciar el talento que tenemos dentro de la agencia. Quiero lanzaros otra pregunta. Para mí, dentro del Branded Content, es muy importante el tema de la transparencia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a garantizar esa transparencia y tener ese equilibrio entre transparencia, ese equilibrio entre generar también revenue, algo de lo que se ha hablado hoy aquí? Bueno, nosotros, además muy ligado a nuestro negocio, UNIR como universidad, para nosotros es vital la transparencia y trabajar Branded Content en este sentido. Transparencia porque yo creo que con esta transparencia generas esa confianza y en nuestro caso la confianza es importante porque muchos de los alumnos que tenemos, muchos de esos futuros alumnos depositan esa confianza en nosotros para formarles. Entonces, importantísimo en este sentido. Hablando ya un poquito de UNIR, aprovecho que tienes el micrófono, ¿cuáles crees que son los principales desafíos y consideraciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar estrategias de Branded Content para desarrollar precisamente estos programas y que los alumnos nos consideren como una opción? Bueno, desafíos o, diría, más bien, bueno, puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Y, además, antes en alguna de las ponencias se ha mencionado, ¿no?, que es muy importante las propuestas de valor, de las firmas, de las marcas, etcétera, pero que no hay que olvidar entender a la audiencia, ¿no?, y saber qué contenido quieren. Dicho esto, nosotros somos, bueno, UNIR es una universidad nativa digital y vamos 15 años formando programas superiores en grados, formación superior en grados, másteres oficiales, títulos propios y doctorados. Más de 55.000 alumnos divididos en, bueno, 80 países, distribuidos por 80 países, siete facultades. Y, bueno, ¿por qué digo esto? Pues por esa gran variedad que tenemos y en cuanto, bueno, lo que dices, ¿no?, para nosotros este punto importante a tener en cuenta es conocer bien a toda esta audiencia, tantos alumnos y cómo marcar esos mensajes, ese contenido de valor para llegar a captarles, llegar a su corazón, llegar a que se enamoren de nosotros como universidad y que depositen su confianza con nosotros, bueno, su formación, ¿no?, que se dejen formar por nosotros. Yo creo que eso es el mayor reto que tenemos, conocer a nuestra audiencia. Vale, comentabas que en el caso de UNIR tenéis una audiencia muy grande. ¿Habría que distinguir entre generar contenido para la audiencia que ya tienes o para generar nuevas audiencias? Bueno, al final hay que adaptarse a lo que tenemos. Tan importante es para nosotros el contenido para retener a la audiencia que ya tenemos, a estos alumnos que ya confían en UNIR, como su universidad, su formación, su universidad de referencia de formación, como contenido para atraer a ese nuevo público. Entonces, importante, bueno, nosotros, el objetivo, ¿no?, pues generar esa conciencia de marca a través de ese contenido útil que, bueno, intentamos transmitir a través de eso, pues nuestra propuesta de valor, nuestra misión, de una forma, pues elegante, sutil, para llegar a tener ese sello que seamos identificados como universidad, que seamos diferentes a la competencia y llegar a ese corazón, ¿no?, a impactar a esa audiencia de alguna manera por el objetivo que os digo, generar más interés en futuros alumnos que confían en nosotros como universidad y retener a los actuales que tenemos, ¿no?, al final estamos hablando de fidelizar también. Perfecto, perfecto. Cuando hablamos de Branding Content, obviamente no solo hablamos de texto, también de contenido audiovisual, como nos comentaba Jorge de Carmela. Entonces, como expertos realmente también en producción audiovisual, ¿cómo podemos aprovechar la estrategia de Branding Content para potenciar el impacto y la habilidad de los contenidos que creamos para los clientes? A ver, repite. Joder, con la pregunta. Lo primero nos tenemos que poner en el papel. Somos expertos en producción audiovisual, ¿vale? ¿Cómo podríamos aprovechar esta estrategia de Branding Content para que realmente podamos potenciar el impacto y la viralidad de estos contenidos? Vosotros acabáis de producir una serie. ¿Qué es lo que tenéis en mente? No, a ver, pues un poco la visión de esta producción es que no vale todo, ¿no? A la hora de producir ese content. Estamos en un mundo, además, que, joder, los presupuestos son siempre muy complicados. En el capítulo de Paco hablamos de la producción y de la partida que se tiene que llevar la producción, si más de medios o más en producción, etcétera, pero jugamos con unos presupuestos muy complicados. Las marcas no todas son transparentes y quieren hablar demasiado de su libro y al final se consiguen, se hacen unos engendros que te viene el cliente orgulloso. Mira qué content he hecho, ¿no? Y eso no es un brand en corte, es una mierda con muy poco presupuesto y que se nota que estás ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros desde Carmela tratamos siempre de sumar y de tratar de meternos mucho en el contenido, en el formato. Siempre decimos que co-creamos muchos contenidos de la mano de nuestras agencias porque les ayudamos incluso a identificar cuál es el formato para esa idea, ¿no? Y ahora acabamos de hacer una cosa para Naturi que entraron como unas microcápsulas de vídeo y se han convertido en 52 TikToks rodados en vertical, ocho jornadas de producción, tal cual. Entonces, no sé si me estoy yendo del tema, pero vamos. Pero esto me vale. ¿Qué importancia tiene el formato para llegar a esa audiencia que tú estás buscando? Muchísima. Mira, hay un caso ahora en Netflix, no sé si os habéis enterado, pero, ¿cómo se llama esta mujer egipcia Cleopatra? ¿Lo sabéis? No ha podido venir hoy. No ha podido venir hoy. Pues han hecho una serie de Cleopatra y ha sido el fracaso más grande de Netflix de toda la historia. Y habría pasta fijo y la historia de Cleopatra es cojonuda. Pero algo no ha funcionado, ¿no? Entonces, también, yo creo que alguien lo ha comentado en una de las charlas, ¿no? Desde dónde cuentas... No solo vale con que la historia mola, sino desde dónde las cuentas. El otro día comía con el Dioni, que es amiguete desde que rodamos un documental para Critea el año pasado, y me dice, Jorge, me han comprado... La Warner me ha comprado los derechos de mi libro para contar mi historia. Hostia, cómo mola. ¿Y qué vais a hacer? Un doku. Joder, qué bien, tal cual. ¿Y cómo es el doku? Y se me queda... ¿Cómo que cómo es el doku? Es mi vida. Y le digo, ya, pero ¿cómo es? Ah, coño, es verdad. Es súper interesante. ¿Te acuerdas de María, la prostituta de la que me enamoré en Brasil? Sí. ¿Te acuerdas de... No me acuerdo cómo el narcotraficante con el que compartí celda en Brasil? No nos hagas spam tampoco, ¿eh? No nos hagas spam. No, y entonces me cuenta, pues mira, el narcotraficante vive en Sudáfrica, la prostituta sigue viviendo en Brasil, pero también, bueno, me habló de más personajes y vamos a ir a buscarles y ellos son los que van a contar la historia. Y dije, hostia, qué chulo, ¿no? O sea, es la historia del Dioni, pero no es Dioni quien la va a contar. Entonces, es muy importante el enfoque de la historia. No solo va la historia, sino el enfoque y luego cómo lo produces. Ya, yo ya me callo por hoy. Interesante, interesante. Sí que es cierto que quiero aprovechar que tenemos aquí a gente, por ejemplo, de Kraft, ¿no? Estamos hablando mucho de, bueno, de que realmente el Branding Content se utiliza para llegar a audiencias nuevas y lo ideal es que esas audiencias se acaban convirtiendo. Entonces, ¿cómo podemos integrar el Branding Content en una estrategia para conseguir nuevos clientes? Bueno, yo... A ver, es que yo creo que se han roto muchas barreras. Yo creo que de repente el Branding Content solamente servía para construir marca muy a largo plazo. Yo creo que estos son barreras que poco a poco empezamos a romper o replicar modelos de gente que había hecho grandes campañas de Branding Content. Yo creo que estos medios se empiezan a perder, se empiezan a entender el Branding Content en diferentes escalas, ¿no? Y en esa parte del panel se puede trabajar. Lo que pasa es que se tiene que trabajar obviamente de una forma diferente. Yo creo que ahí las claves. Una es la trabajar de forma integrada, ¿no? De repente, cuando trabajas en esa parte del panel tú de alguna forma tienes que traducir unas barreras de entrada a tu marca o de fidelización a tu marca que son absolutamente racionales y convertirlos en una narrativa que es lo que tú dices. Eso es importantísimo, ¿no? Y eso hay que trabajarlo desde el principio unido con creatividad y unido con estrategia porque si no esto... Si esto pasa al final eso va a ser un fracaso, ¿no? Porque ya tienes como una idea probablemente muy publicitaria pero eso tiene que ser un contenido de entretenimiento. Y luego yo creo que hay otra clave trabajando en esa parte del panel específica, ¿no? Que es la agilidad y la eficiencia. No espero. O sea, este branding content tiene que dar... Se va a medir. Va a haber un ROI y voy a medirlo en función de los objetivos de negocio, ¿vale? No voy a esperar un año a ver qué impacto ha tenido en la marca. Entonces tengo que ser mucho más ágil, tengo que ser mucho más eficiente y si puedo incluso poder hacer esa producción de contenido de una forma que me permita el ir aprendiendo para mejorar las áreas o las palancas que no estoy empujando. Aquí sí que me interesa, Anabel, ¿cuáles serían las métricas claves para ver si una acción de branding content ha tenido éxito o no ha tenido éxito? Bueno, a ver, cada formato que es importantísimo es un mundo y yo creo que es diferente. Cada branding content tiene que tener unos objetivos marcados, claro, de hecho, eso despeja muchísimas dudas en el proceso y ayuda a tomar muchísimas mejores decisiones sobre el branding content de qué quieres conseguir. Pero para mí, independientemente de que cada caso creo que es específico, yo creo que hay tres métricas claves. La primera para mí sería la de engagement, ¿no? De cómo capturamos esa atención, esa calidad de la atención. Yo tengo que construir una narrativa específica para una marca. Tengo, mira, Red Hastings, que es el CEO de Netflix, dice que él no compite contra HBO o contra Disney, que él compite contra el sueño. Nosotros no sé si podemos aspirar a tanto, pero sí que tenemos que aspirar a competir con el entretenimiento que hay disponible, que no es de marca. Entonces, cada plataforma y tenemos que aprender un poco también a dotar esa narrativa de anticuerpos en esas plataformas. ¿Cómo crea un contenido que si hay un click, la gente no da click? Si hay un swipe, no hagan swipe, porque lo van a hacer. Entonces, bueno, para mí hay que entender muy bien en qué plataforma y hay que hablar ese lenguaje, pero hay que destacar. Es un equilibrio muy complejo. La segunda, y para mí sería el tema de las audiencias, que también creo que tiene que ver un poco con la audiencia del pasado. Antes era, bueno, mientras más gente llegue y a golpe de talonario mejor. Yo creo que eso ha cambiado y ahora se entiende el verano de content para hablar a audiencias muy específicas. Yo creo que aquí hay un claro ejemplo como el que se hizo en Macan World Group con Atrapados en los 90, que nosotros hicimos la producción para Macan, que queríamos hablar. Es una campaña de aniversario en la que hablamos a una generación Z que para ellos IKEA era una commodity. Entonces, IKEA no significaba algo más que algo que estaba ahí. Entonces, teníamos que hablar de un aniversario que es una audiencia muy amplia, pero mover palancas muy específicas en una audiencia muy joven. Y ahí, y teniendo ese objetivo claro desde el principio, tomamos decisiones muy claras en cuanto a qué cosas tenemos que contar y cómo tenemos que contarlo. ¿Cómo contarlas? Hay que contárselas también. Efectivamente. Hay que contárselas. Y creo que la última a nivel para una agencia de producción creativa como la que es Craft, que es importantísimo, es la asociación con la marca. Si yo hago el contenido, o sea, es un balance y un equilibrio muy complejo, pero es importantísimo que cuando yo vea un contenido, un branding content, no solamente me entretenga, sino que yo diga esto es de esta marca. Aunque lo esté contando en una narrativa diferente, en una plataforma diferente, pero tengo que asociar la marca y luego tengo que ver si los valores se están transmitiendo de forma correcta. Pero para mí, esas serían un poco las más transversales. Perfecto. ¿Añadiríais alguna otra métrica? ¿Os fijaríais en otro punto interesante a la hora de medir una campaña de branding content? Bueno, yo en mi caso, no me atrevería a dar una clave porque digamos que seguramente soy el menos experto en branding content de esta mesa, pero bueno, sí que me gustaría una clave porque nosotros en YouWinMedia lo que hacemos bien es entender cuáles son los canales mediante que se debe comunicar o que deben utilizar porque son canales que están muy asociados al mundo del contenido. Llevamos trabajando en Twitch desde 2017, luego entramos a Mundo Videojuegos, después Metaverso, que ahora parece que está un poco menos de moda pero nosotros seguimos apostando por él. Y hay una clave que es nosotros que principalmente nos dirigimos a audiencias jóvenes y has hablado de audiencias jóvenes que podemos conocer cuál es el canal, podemos conocer cuál es el contenido que trabajaríamos con grandes profesionales, pero creo que es muy importante el tema de los códigos. Que una marca sepa adaptarse a cuáles son los códigos que estos jóvenes están esperando y es lo más difícil de todo y es con lo que más nos peleamos nosotros y bueno, hace poco, de hecho ha habido un caso que no nos corresponde en Lugo y Media pero bueno, un equipo, no voy a poner marcas, pero un equipo muy importante de eSports de este país con una marca muy importante de banca de este país tuvieron la oportunidad de hacer una acción muy chula donde lo único que se le pidió a la marca es que dejara que el equipo de eSports pues digamos que utilizara sus códigos para transmitir el mensaje, los valores que este banco quería dar y fue un desastre. Es decir, al final se convirtió en una especie de campaña en pre-roll que se puso en los canales de este equipo de eSports y se vendió como una acción de brand and content y la verdad es que fue un desastre. Entonces, yo haría hincapié en eso, en que se dejen cuidar por que los jóvenes no son tontos que saben cómo comunicar. Hace poco, no sé si está por aquí Olatz del equipo de eSports de Team Heretics, no sé si ha venido al final o no, pero hace poco han sacado un contenido muy divertido con un chico que creo que ya todos conocéis que es Brian Eitor, un chico que tiene discapacidad física que, pues bueno, hicieron un contenido muy atrevido donde hacían una serie de bromas, de peleas entre ellos y digamos que ha sido maravilloso, ha tenido más de 70 millones de impactos, nadie se ha echado las manos a la cabeza por lo que allí ha pasado y es lo que yo animaría, que se dejen cuidar y que se adapten 100% a los códigos que los jóvenes tienen. Importante lo que comentas, Alfonso, el tema de los códigos, el tema de elegir bien en qué plataformas o qué canales vamos a crear este contenido para hacer un branding content. Yo quiero aprovechar ya que tenemos a gente de un medio de comunicación como puede ser el Economista. Eibay, ¿cómo ha evolucionado la estrategia del branding content en un medio como el Economista para adaptarse a estos cambios de consumo de contenidos? A ver, yo creo que es mi primera experiencia en un medio porque yo vengo de la agencia creativa y creo que la oportunidad que tenemos desde un medio es poder ofrecerle al cliente liderar la conversación. Muchas veces las marcas lo que nos piden desde la agencia creativa es oye, ¿cómo podemos aprovechar este hype que hay ahora para comunicar, para lanzar nuestra marca, para hacer este tipo de acción? Y sin embargo desde el mundo editorial lo que podemos hacer es proponerles ese liderar, ese cambio, liderar esa conversación que se va a mover en la calle y luego aportar, como no, ya lo han dicho todos, los valores estar alineados con los valores de la marca, el periódico en este caso. Pero ahí habéis notado, por ejemplo, venís de un medio de una plataforma como es el papel o por así el medio escrito. ¿Estáis adentrándose en otros canales o seguís fiel a la esencia? Yo creo que el papel, todos somos conscientes que antes o después desaparecerá y entonces nosotros ahora lo que estamos apostando es por el contenido audiovisual que al final es el rey. Entonces, a partir de ahí intentar proponer nuevas experiencias, nosotros no solo hacemos contenido audiovisual, también apostamos por el mundo del evento donde también se genera un montón de contenido para las marcas y un poco ese es el objetivo, intentar, como decía antes, liderar y la conversación que creo que es importante y aportando este tipo de experiencias a las marcas desde un punto de vista además que gracias al medio tú puedes lanzar directamente, no tienes que pasar desde la agencia que luego te tienes que ir al medio, lo puedes hacer directamente. Y te pregunto por último, Ibai, en un entorno digital cada vez más competitivo, está claro que cada vez tenemos más opciones. ¿Cómo ha contribuido, cómo contribuye, mejor dicho, el Brand & Content en el economista a diversificar esas fuentes de generación de ROIS y qué beneficios adicionales puede aportar esto? Es un poco lo que te comentaba antes, al final nosotros lo que se nos abre es antes casi que el Brand & Content se entendía o lo entendemos como public reportaje, ¿no? Era un poco en el papel que tenías el anuncio de una marca que era pues mucho texto, mucho contenido casi redaccional, digamos, ¿no? Y entonces ahora lo que se nos abre es un mundo nuevo lleno de audiovisuales donde podemos hacer desde programas de podcast, desde series, desde, bueno, pues un montón de contenido extra que antes no existía en un medio, ¿no? Fenómeno, fenómeno. Yo creo que voy a lanzarle una pregunta a Antonio también de Summer Agency como agencia especializada, ¿no? En este caso, ¿cómo se aborda la creación de conceptos innovadores de Brand & Content que nos permitan a las marcas destacarse en un mercado que como hemos dicho y estábamos hablando con Ibai está cada vez más saturado? Bueno, la respuesta no va a sorprender a nadie, ¿no? Es hacer un buen contenido. No hay otra, ¿no? El mundo ha cambiado, gira muchísimo más rápido de lo que nos podíamos imaginar. Nosotros desde Summer utilizamos nuestro tagline que es Get Contemporary, es decir, estar en el mundo actual y no en el pasado. Las marcas suelen llegar un poco tarde a todo y por lo tanto tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, hacer un buen contenido, pero quiero matizar dos cosas en lo que implica hacer un buen contenido. La primera de ellas es, también se ha nombrado y se ha comentado aquí hoy que me parece que es muy importante que es trabajar en función de ¿qué quieres hacer? En este caso, cambiamos mucho los pesos, ¿no? Antes trabajábamos muy focus en las marcas, ahora tenemos que trabajar muy focus en las audiencias, en las personas y desde ahí derivarlo al producto en algún momento tocar a la marca, matizaré que lo dé en algún momento después. Y lo segundo es que entramos en un universo que es una disciplina nueva, ¿no? las agencias siempre hemos tenido un poco las ganas de pensar que todo vale o que esto es una evolución de la publicidad y esto no es una evolución de la publicidad, esto es otra cosa y por lo tanto tenemos que contar con especialistas dentro de la casa, Porque esto es, la industria del contenido es una industria per se, ¿no? y por lo tanto necesitamos trabajar con los especialistas y no pensar que nuestros propios creativos van a ser capaces de hacer el trabajo de un buen guionista, ¿no? Nosotros en Summer hemos creado hace muy poquito Summer Story con la empresa que venimos aquí hoy o con la unidad de negocio con la que venimos aquí hoy, la hemos generado con nosotros ya como agencia de 15 años en el mercado, toda esta parte más industrial de la parte más de publicidad la tenemos muy clara, lo que teníamos muy claro es que necesitábamos arroparnos con otro especialista, ¿no? En este caso hemos sumado a True Story que son los, esta agencia de, esta productora de contenidos que ha sido galardonada hace poco por el mejor podcast por el misterio en la moraleja o también por los papeles y creemos que cuando ya tienes esta amalgama, cuando ya sabes que lo que tienes que poner por delante siempre es la audiencia y no la marca, la marca vendrá detrás y además cuentas con los especialistas adecuados porque sabes que lo que tienes que hacer es entretener, no tienes que entrar en la publicidad de interrupción, me parece que el único camino siempre es, vuelvo al principio de la conversación, hacer un buen contenido. Me quedo sobre todo con el tema de los especialistas y el talento. Yo creo que por ir concluyendo ya, ¿cómo veis el tema del talento en toda esta industria del branding content? ¿Os cuesta encontrar talento? Tenemos aquí por ejemplo a gente de UNIR, ¿la gente se quiere formar en esta rama? Obvio, además nosotros tenemos esa responsabilidad como formadores y tratar de transmitir ya aterrizando a branded content como tal, branded content que damos en nuestros másteres de comunicación transmedia, publicidad digital y marketing digital y al final, pues bueno, como digo y me repito, tenemos la responsabilidad de formar a los alumnos y de hacerles ver la importancia del branded content, de hacerles ver que es parte de una estrategia que hay que entender bien a la marca que quieren representar y sobre la que quieren hacer ese contenido, que conozcan bien esa propuesta de valor, que conozcan obviamente muy bien a ese público objetivo, a la audiencia a la que tienen que impactar, pero sobre todo dos cosas importantes, son las que tratamos de fomentar con nuestra formación, por un lado potenciar esa creatividad porque como futuros responsables de contenido de muchas empresas y agencias, ojalá también de muchas que estamos por aquí reunidas, tienen que ser expertos en esto y tienen que tener una creatividad muy, 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 muy desarrollada. Obviamente venimos ya de un bagaje importante, tienen una base porque muchos de nuestros alumnos pues ya vienen de marketing, comunicación, publicidad, pero les ayudamos mucho a fomentar esto. Importante el tema de la creatividad, yo creo que en un mundo tan tecnológico la diferencia luego la marca a esos carácteres humanos como puede ser la creatividad. Claro, entonces, bueno, esto les ayuda mucho y lo potenciamos además también gracias a que contamos pues con muchas agencias y empresas que colaboran con nosotros y bueno, y en las clases pues casos prácticos reales, ¿no?, que aplican pues de agencias, de empresas, entonces esto ayuda mucho a los alumnos. Y por otro lado y con esto ya termino, otro de los puntos importantes que les queremos transmitir como formadores, como docentes, yo incluida también, es que lo vivan con pasión, que disfruten, que disfruten de lo que hacen, que esto no es un trabajo más, también lo es, pero que lo disfruten, que se sumerjan en cada historia, que tienen que contar cada contenido y que lo vivan en primera persona porque eso en positivo obviamente les va a ayudar a desarrollar un trabajo óptimo y mucho más exitoso. Completamente de acuerdo. ¿Alguien quiere añadir algo por terminar en colación del talento? Yo haciendo colación un poco al último que sucedía en el tráiler y a la pregunta que le decía a Ana, creo que ese talento que necesitamos en publicidad puede venir de Netflix, de Amazon, es decir, debería haber una transferencia de talento de la industria de entretenimiento al de la publicidad y creo que ahí es cuando las cosas van a empezar a salir todavía mejor. Yo creo que está por llegar. Cuéntanos. No, simplemente estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que empieza a haber una amalgama y que además cada vez va a ser más así. De hecho, muchos creadores de contenidos los tienes en las redes sociales y son anónimos y generan un contenido de buenísima calidad y no es porque lo diga yo, es que lo dicen los números que les acompañan y por lo tanto esto ya está aquí, ha venido para quedarse. Esto ya forma parte de la esencia de cualquier compañía que quiera trabajar en este ámbito. Completamente de acuerdo. Por último, quiero agradeceros vuestra participación. Gracias también al periódico La Publicidad por organizar sesiones de este tipo y nada, pido un abrazo fuerte para ellos. Gracias.